¿Cómo te va? No te hagas el duro, que algo pasa seguro, te buscas y no te encuentras Y escúchame bien hermano lobo, si soy amigo lo soy siempre y en todo Vítatlo, pues tal vez normales, hay historias casi iguales Hay que perderse la noche, ver como todo se rompe Que aquí no hay ni canalla ni profeta, ducamos lo que un cometa Y luego en manada y todo en calma, con una dosis de angustia en el alma Hoy con un canto más fiero, descubriremos el mundo entero Hay que perderse la noche, ver como todo se rompe Y aquí no hay ni canalla ni profeta, ducamos lo que un cometa Hay que jugársela fuerte, hay que apostarse pa' hacerse fuerte Que volarón que te partan las hadas, que nunca pasa nada Y aquí no hay ni canalla ni profeta, ducamos lo que un cometa Y aquí no hay ni canalla ni profeta, ducamos lo que un cometa Hay que perderse la noche, hay que perderse la noche Hay que perderse la noche, ver como todo se rompe Y aquí no hay ni canalla ni profeta, ducamos lo que un cometa Hay que jugársela fuerte, hay que apostarse pa' hacerse fuerte Que volarón que te partan las hadas, que nunca pasa nada Hay que perderse la noche, hay que perderse la noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!